Tradición que se respeta, un pueblo buscando una meta Vivir para dar, temprano desde precolar Palabras fuertes y bonitas, me sobra tiempo si necesitas Oye, un rock and roll y go, timba con rumba rica ¡Ubae! ¡Andale! ¡Mucho más, pero mucho más! ¡Ubae! ¡Cuida! Hay mucho, mucho más, pero mucho, mucho más de Cuba ¡Ubae! ¡Ay! ¡ Vamos a ver mucho más, pero mucho, mucho más de Cuba Hay mucho, mucho más, pero mucho, mucho más de Cuba Oye, que hay un Perú mucho Mucho más, pero mucho, mucho más de Cuba ¡Oye! ¡Me gusta que gustas tú, soy un Camacurro mejor de mí! Cuba Bonita, Cuba Bonita, pero- Yo te quiero ver feliz, 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 feliz